Antes de comenzar no te olvides de suscribirte a mi canal, darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Al me gusta en la manita de debajo y compartir para que yo siga creando es muy importante para mí y todo ello es absolutamente gratis. Además quiero darle voz a las enfermedades invisibles como es el caso del síndrome de Menier con el que yo convivo y mi idea es que parte de los ingresos de la publicidad del canal sean dirigidos a la investigación así que desde ya mil disculpas si la publicidad no es de tu agrado pero estás ayudando por una buena causa. Hola a todos y a todas yo soy Tamara y esto es Artualízate con Tamara. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vengo con un vídeo un poquito diferente y es que bueno me vais a ir aquí con dos pegamentos y este uno está gastado y el otro está lleno al completo. Pues bien cuando se gasta un pegamento dentro de ese plastiquito se queda muchísimo muchísimo pegamento y lo que hago es bajar el pegamento nuevo hasta el máximo máximo posible y con un clip voy sacando todo el pegamento del interior del plastiquito y apretándolo dentro del otro. De esta manera puedo utilizar mi nueva barra de pegamento lo que pasa que la voy a llenar muchísimo más. Hay algunos pegamentos que vienen hasta el máximo lleno de arriba entonces lo que hago es gastar un poquito y lo suficiente para poder rellenar con el pegamento nuevo con el pegamento antiguo perdón y nada pues simplemente con el clip voy pasando un pegamento de una barra a otra y apretándolo lo dejo suficientemente apelmazado para crear una barra nueva de pegamento. De esta manera pues no desperdiciamos todo ese pegamento que viene en el plástico y bueno como veis es un vídeo muy sencillito pero me visteis enseñar un pegamento de color morado que era el pegamento prit y claro os extrañaseis de que fuera morado porque no sabíais que prit tenía pegamentos morados y no es que no tiene solo que yo hago esto y para reusar totalmente todo el pegamento entonces a veces si el pegamento es morado pues se me mezcla con el color del pegamento normal o al revés si el pegamento es blanco y lo pongo en el morado pues eso pasa. El caso es que bueno que tenía este pegamento y no quería no quería echarlo a perder todo ese trozo de plástico que me quedaba y yo antes lo que hacía era irlo sacando con un palillito y irlo echando en las cosas pero es súper difícil y de esta manera apretamos bien se nos queda compacto y ya lo podemos utilizar en cualquier otro sitio se nos queda como una barra normal y corriente a veces si no apretamos lo suficiente vais a ver que suelta demasiado pegamento pero bueno al fin y al cabo el caso es poder utilizarlo bueno es un tip que os traigo este ya lo voy a tirar y a reciclar y el tapón a donar hasta pronto pero antes de marcharte no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones darle me gusta en la manita de debajo y si compartes para que yo siga creando va a ser muy importante para mí puedes buscarme en cualquiera de mis redes sociales el grupo de facebook actualízate instagram twitter cualquiera de mis blogs te dejo también mis libros publicados en amazon que puedes adquirir simplemente poniendo mi nombre latidos y un encuentro esperado y se me hay un mundo que gira y si dejo de esconderme presenta batalla siempre a las enfermedades y aquí te dejo unos vídeos recomendados que espero que te gusten y que sean de tu agrado e interés